tema, lo voy a decir con mucha claridad y espero que lo entiendan en ese contexto los paisanos allá en Estados Unidos. Yo he sido migrante la mayor parte de mi vida, yo he sido víctima de la discriminación, he hablado contra Donald Trump, me he posicionado contra su racismo, su discriminación, su ignorancia y muchos dicen que es una desgracia que el presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya a reunir con el que nos llamó criminales, violadores, narcotraficantes, asesinos y es la escoria humana. Pero yo pregunto si este presidente mexicano con autoridad moral, como no la tuvo Calderón, como no la tuvo Peña Nieto, no se reúne con el diablo, como dice usted. Entonces, ¿como para cuándo? Si no es ahora, ¿cuándo? Y no estoy diciendo ahora de esta visita, pero pareciera que le quieren prohibir al presidente Andrés Manuel López Obrador que se reúna con Trump. Y otra cosa importante, vamos a hacer una mea culpa. Los que votaron por Trump o los que no votaron por Trump están en Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador nada tuvo que ver con que hayamos permitido unos y votado otros para que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos. Y ahí sí que hay mucha tarea de reflexión que hacer, porque las comunidades, las comunidades promigrantes fuimos incapaces, fracasamos en evitar que Donald Trump llegara a la presidencia. Peor aún, que haya tenido el 29 por ciento o algo así de los votos hispanos el hoy presidente de Estados Unidos. No, Vicente, yo creo que aquí hay un punto que es fundamental y es que Donald Trump nos tomó por sorpresa hace cuatro años, digo, principalmente a los estadounidenses, ¿no? Y aquí el asunto es que no estamos en el mismo escenario. O sea, ya sabemos cómo es Trump y que puede hacer y deshacer. No hay gobierno del planeta que no haya tenido algún problema. Digo, se ha referido de una manera terrible al presidente de Francia, en su momento a Angela Merkel de Alemania. O sea, aquí no vamos a decir que estamos hablando con un personaje medianamente creíble, querible. No lo es. Pero aquí entra el asunto, y ahí es donde a mí me gusta verlo. El asunto de que los políticos tienen una parte que o son pragmáticos o son solamente merólicos. Y en ese sentido, un presidente que representa una economía como la nuestra, bueno, si entiende que parte del protocolo para que esto se eche a andar tiene, digamos, incluye una visita, pues toca pechugar y se la tiene que aguantar. Y lo que a mí me sorprende es que esté ocurriendo, Vicente, que esté ocurriendo ese gesto cuando, bueno, evidentemente López Obrador podría sacar cualquier pretexto. Y espérate a que ocurra. Vamos a esperarnos a que ocurra, porque también estamos tan al día que de repente van pasando ciertas cosas que, bueno, pueden cambiar y estamos también en una discusión que de repente no sobrepasa. Pero hay muchas cosas que México tiene que discutir con el gobierno estadounidense que va más allá de Donald Trump. Y Donald Trump es un personaje que, por supuesto, genera una negación, digamos, somos negativos frente a lo que pueda decir, sobre todo en el caso de México. Pero claramente está en el declive de su poder. Si de verdad, digamos, si de verdad quieren afectar a Donald Trump, más allá de una visita o las que vaya a haber de aquí a noviembre, porque va a haber muchísimas de presidentes de todo el planeta, con el presidente del país más rico del planeta, ¿no? Digamos, es parte de esto. Yo creo que una de las formas es un poco lo que tú decías. ¿Cómo votan? Y si votan aquellos que tienen la oportunidad de hacerlo en Estados Unidos. Fue muy claro que, digamos, lo que estamos viendo ahora es que cambiaron las reglas también de los estados, estos estados columpio, que le llaman en Estados Unidos, donde hay una población de origen, sobre todo mexicana, que tendría la posibilidad no solamente porque se han naturalizado en un número no elevado, pero importante, y que por tanto podrían votar. O sea, demografía no son votos, como lo hemos dicho, remesas tampoco lo son, ¿eh? Ojo, votar es ir y ejercer ese derecho. Entonces, yo creo que es verdad que a lo mejor en términos simbólicos alguien dice, es que no me gusta esa foto, como yo te lo digo. Yo me quisiera ahorrar esa foto porque, bueno, si Trump saliera del poder, bueno, eventualmente podríamos ahorrarnos esa circunstancia desagradable que es ver a un presidente como el nuestro, pues teniendo que ceder. Pero quiero llamar la atención en esto. Pues para eso tenemos un presidente, para no tener que ser nosotros los que aguantemos ese golpe, sino que apechugue, aguante vara y pues vaya y ponga la cara que haya que poner. Y esos son los políticos, ¿eh? Por eso nosotros no lo somos, Vicente. Porque al final de cuentas tienen que pasar y aguantar una serie de gente, lo hemos visto con las alianzas políticas en nuestro país, que de repente dices, ¿cómo es posible que se dieron esto o lo otro? Y bueno, claramente ese es el juego de la política que tiene partes donde no es solamente la simpatía o el cariño, sino, bueno, toca el equilibrio que permite avanzar alguna agenda. Y en este caso yo te lo digo con muchísima preocupación, la agenda económica en México es fundamental, no solo para el país, para el propio proyecto que tiene el presidente. Si no avanza esa agenda, se le cae todo porque no hay forma de sostenerla. Así es.